Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Sturin. Bienvenidos a nuestro video blog semanal de Ángel Metropolitano. Uno de los suscriptores españoles de mi canal Sturin.media me preguntó esta mañana si, en mi opinión, hubo fraude en las elecciones generales en España. Bueno, me llama mucho poderosamente la atención la pregunta por varias razones y uno de ellos, una falta total de entendimiento de los procesos globales. Entonces, esto es justo lo que me gustaría explicar en nuestro video blog hoy. O sea, imaginamos que somos una mafia global y queremos controlar todos los países del mundo. Pero ¿cómo vamos a hacerlo? La mafia global no tiene un ejército mundial, no es policía mundial, tampoco tiene control de las armas nucleares, pero sí controlar todos los países. Entonces, imaginemos que somos los Rothschild como ejemplo, no porque son un punto de algún pirámide, sino porque para esta borregada de ovejas planetarias conoce su nombre. Entonces, ¿quién necesita hacer esta mafia global? Bueno, demos una idea a la gente, la gran idea. La gente está cansada de descontrol, desorden, crimen, anarquía, corrupción, etc. Entonces, el pueblo aborregado pide, y aquí tenemos los deditos y elegimos uno, democracia, nacionalsocialismo, autocracia, liberalismo, comunismo, partido pedofílico como lo tiene en Holanda, por ejemplo, etc. Y es absolutamente irrelevante quién es el primer ministro, quién es el presidente, mientras que esta mafia global controla los recursos naturales. Entonces, pregunta ¿cómo se puede lograr esto? Respuesta. Elemento cultural de control. Entonces, esto se hace a través de, uno, hacer que la gente se odie entre sí. Mira los disturbios, por ejemplo, en Estados Unidos, en Francia, Alemania, etc., etc. O sea, dividir la sociedad. Y punto número dos, hacer que la gente odie a su país. Y por lo tanto, a nivel mundial, tenemos manifestaciones, desorden, choque entre la policía, manifestantes, depresión, conflicto, etc., etc. Y la gente, aterrorizada, piden. ¿Qué piden? ¿Qué quieren la gente? Piden orden. Ahora, ¿cómo se obtiene el orden? Dictadura, Estado policial, gran hermano, big data, rating social como lo tiene en China, etc., etc. Es decir, el caos global para llevar a la humanidad al control global bajo la rúbrica de la guerra contra el terror, la guerra contra el radicalismo, la guerra contra el COVID, o la droga. O sea, el mecanismo de control burocrático en cada país está bajo control de las mismas personas. ¿Y cuál es el objetivo de la élite? Vender a la gente la desesperación futuro sin futuro y está funcionando. Esto es por un lado. Por otro lado, hay que entender que más allá de la política nacional y política extranjera, existe otra política. Esta política se llama la política global. Y todos los procesos globales son procesos controlados. Entonces, cuando una niña de 13 años de edad muere por sobredosis de heroína, ella no se suicidó. Ella es un número, es una víctima dentro de esta sociedad de transformación global al futuro sin futuro. Y si tiramos del hilo, el último responsable de la droga que mató a esta niña es la corona británica. Entonces, ¿qué hace la élite? Creen caos. Sustituen valores reales por valores falsos o valores superficiales. O sea, sustituir la moralidad por el comportamiento inmoral. O sea, crea héroes modernos basados en la superficialidad, la promiscuidad, etc. Todos esos procesos son procesos dirigidos. Entonces, cuando tu héroe es un jugador de fútbol, algo peor, un Spiderman o un Wonder Woman o algún YouTube travesti que se quita la ropa para su audiencia. Porque ser un héroe es tener una rectitud moral para liderar con ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, Netflix. Te cobra 10 dólares al mes para hacer lavarte el cerebro con basura. Entonces, tienes que entender una cosa fundamental. La mafia global no le teme a Putin, no le teme a Trump, no le teme a este Feijú con la cara de boludo que tiene o Sánchez, ni Macron, ni Meloni, ninguno de estos. Porque nos teme solo a nosotros. Y el colapso moral de una nación ocurre no por pérdidas materiales, sino por la falta de visión de un futuro mejor. Y lo importante a entender acerca de nuestro sistema de control es que son antiguos. Y han evolucionado orgánicamente durante siglos y siglos y siglos y milenios. Por un lado, fíjense que muchos de los sistemas que involucran el control no fueron criados solo por razones de control. Hay sistemas que se criaron porque eso es lo que hacen las civilizaciones. Y la realidad es que cada sistema que creamos es una oportunidad para aquellos con el mayor poder para construir un mayor control en el sistema y una mayor dependencia del sistema. Y por lo tanto, el beneficio de cada sistema a menudo viene con un precio relacionado con el control. Esto creo que tiene que ser obvio. Entonces, si observamos cómo funciona nuestro sistema de gobernanza, la mafia global puede y asesinado a varias presidentes a plena luz del día. No solo estoy hablando de JFK. Y cuando esta mafia quiere ir a la guerra, pueden diseñar un evento, un acontecimiento de bandera falsa, matando a miles y miles de estudiantes. Y cuando la mafia global quiere el control de armas, bueno, pueden diseñar una serie de tiroteos escolares en Estados Unidos. Y cuando esta mafia quiere una guerra contra las drogas, una guerra contra el terror, pueden crear el fundamento, el fenómeno necesario para justificarlo. Porque otro elemento importante de entender, el control comienza con el hardware, no con el software. No con los sistemas de votación, sino la pistola que te mata. Y hemos estado en el mundo donde la gente piensa, la gente descerebrada, que el poder proviene de sistemas de votación y de software. Hemos estado en el mundo basado en software y creemos que son las computadoras y no lo son. El control se basa en la capacidad de matar y controlar nuestro mundo físico. Y si no, que le preguntáis a Gaddafi. Por ejemplo, la moneda de reserva global, uno de los mayores controles jamás creados, está controlada por las personas que controlan los flujos físicos de información, el comercio analógico, ojo, no digital, ellos controlan los cielos, los cables en el fondo del océano, controlan los satélites, los drones que vuelen sobre ellos, controlan la fuerza física o los medios para producir la fuerza física necesaria para proteger y mantener estos activos duros. Y estos controles dan la posibilidad a esta mafia global de aplicar sanciones financieras a los países o individuos que dependen del acceso a estos flujos comerciales. Entonces, el sistema de control más efectivo económico es el control mental, por encima de todo. Entonces, si tú eres capaz de pensar de manera independiente, no como esta masa borrigada de ovejas, entonces podéis navegar los caminos sin huesos. Y si no controlas tu propia mente, si crees toda la basura que te rodea en los medios de comunicación, en torno empresarial, a nivel político, pues entonces estarás en una grave desventaja. Y yo os aseguro que vais a estar trabajando para esta mafia global. Entonces, cuando combinamos la tecnología de control mental con el control económico, el control financiero, o sea, realmente tenemos control turboalimentado y es mucho de lo que vemos hoy en día. O sea, las zanahorias y los palos que el control económico puede brindar son absolutamente extraordinarios. Y la capacidad de la tecnología de arrastre y la programación subliminal para cosechar su tiempo y su dinero está fuera de control. Otra cosa importante, el pueblo no entiende lo que está pasando en su país. De igual si estamos hablando de Estados Unidos, de Canadá, de Inglaterra, de Francia, de Alemania, de Venezuela, de España, donde sea. Tenemos un sinfín de partidos en cada país. Y lo llaman pluralismo, pero este pluralismo es un arma perfecta de esta mafia global. Porque tenemos partidarios, líderes, que cada uno provee su versión de la lucha y su versión de la felicidad. Y al mismo tiempo, la entonocidad cuenta que el concepto de esta mafia global a través del pluralismo es dividir y vencerás. Ya tenemos un sinfín de partidos divididos de cada uno por su lado y todos están luchando por la felicidad de su pueblo como resultado de esta lucha. Es Sánchez, el tipo este de Podemos con la cola, el otro de Vox, el otro de Feju, este con la cara de estúpido, el bésil que tiene. Entonces la pregunta, ¿hemos conseguido traer felicidad a algún pueblo? No, ni en Rusia, ni en España, ni en Francia, ni en Estados Unidos y en ninguna parte del mundo. Y por cierto, esto ha sido una de las herramientas de esta Guerra Fría, cuando lo más importante en esta Guerra Fría es lograr que el pueblo se rinda y no resiste. Y de ahí, toda la negatividad que estamos viendo en la televisión, todos los problemas, sufrimiento, las muertes en vivo e indirecto. El pueblo mira esta verdad bajo los brazos, depresión, no hay salida, todo terminó, drogas, alcohol, prostitución, cualquier cosa para desviar la atención. Y esto es todo lo que necesita esta élite mafia global. O sea, el país está listo, cualquier país, para ser totalmente conquistado. Y esto es lo que significa conocer la teoría de la gestión de aquellos procesos que se llevan a cabo a nivel planetario. Porque la mafia global no necesita países libres con fuerte impulso de autodeterminación. No necesita una Rusia, sino sus materias primas. Tampoco necesita Estados Unidos. Ni su estado, como se llama, el pueblo profundo. Y quién se centrará en el Kremlin, o en la Casa Blanca, o en Moncloa, en España. No hay ninguna diferencia para esta mafia global. Y esta es, digamos, la lección más importante de lo que hemos visto en las elecciones en España o en cualquier otro país del mundo. Soy Daniel Estudio, en nombre de Ángel Metropolitano. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Adiós.